¡Cóctenme aparte! Y en este caso voy a hablarles de, nada más y nada menos que, de la Casa Rosada. Muchos se le están ocurriendo una catarata de chistes, por decirlo así, con respecto a este tema, pero no lo voy a tratar de una forma, lo voy a tratar mejor dicho de una forma objetiva, ¿sí? Como siempre, trato de ser lo más objetivo posible. Así que, nada gente, te recuerdo que te podés unir al canal y vas a ver más contenidos de los que estoy publicando de manera pública, ¿no? Obviamente, y tener más beneficios en este canal. Así que, nada gente, te recuerdo de eso, que está disponible para que ustedes disfruten más de lo que hago y así contribuyen al crecimiento del canal. En fin gente, sin más que decir... ¡Hace comenzamos! El Museo de la Casa Rosada se exhibe un retrato de Nicolás Avellaneda que Julio Roca ordenó pintar a modo de homenaje. Hasta ahí, todo bien. Nada raro, ¿no? Raro es que tiene una particularidad que es que esa obra se realizó con partes del cadáver del homenajeado. La larga barba de Avellaneda fue pulverizada y utilizada en la pintura. El mito sostiene que ese cuadro se oye un tic-tac. A pesar de que el mismo fue cambiado de lugar más de 20 veces, muchos trabajadores del lugar aún evitan pasar al lado de esta pintura, sumado a que a su alrededor suceden cosas muy extrañas. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Un día durante la época en la cual habitaba la Casa Rosada del señor Alfonsín, cierto día, un acreditado, es decir, un periodista, le advirtió a funcionarios del Ministerio de Defensa que la vida de Raúl Alfonsín estaba en peligro. ¿Qué pasó? ¿A qué se refería? Los militares ya no estaban en el poder, pero sus nefastos recuerdos aún estaban demasiado frescos. Así que había que tomarlo todo con cierto cautela. Por eso, un Ford Falcon estacionado en la Plaza de Mayo cada día alertó al periodista, ya que se trataba del modelo automotriz empleado por la Junta para desaparecer gente, el clásico Falcon Verde, muchos lo conocerán. Sin embargo, este vehículo nada tenía que ver con esos nefastos operativos. Se trataba, y aunque no lo crean, de nada más y nada menos que del coche particular y primero que tuvo Raúl Alfonsín, pero no era verde. Así que felizmente podemos decir que nada malo ha sucedido en ese momento y todo quedó en una falsa alarma. Según una publicación del sitio diariopopular.com, dice que tanto en la Casa de Gobierno como en el máximo templo católico del país, es decir, la catedral que está enfrente de la Plaza de Mayo, el espíritu de una mujer recorre esas instalaciones, pero sin molestar a nadie, ni siquiera cuando es observada detenidamente. Si bien los trabajadores de los dos edificios nunca hablaron sobre este tema, varios turistas pudieron capturarla con sus cámaras. En el video se puede ver una mujer en el balcón de la Casa Rosada, a través de una ventana, una filmación un poco vieja. Y si es trucha, tengo mis dudas porque está bastante bien editado. Eso lo dejo a tu parecer. ¿Qué crees? ¿Que es trucho? ¿Es verdadero? Hácemelo saber de manera respetuosa en la caja de comentarios. Se dice que también existe una grabación de ella caminando por los pasillos del patio interno de la Casa Rosada. ¿Quién podría ser esta mujer? Es la pregunta del millón que se formula a propósito de esta aparición tenebrosa. Las teorías sobre su identidad son difusas, pero casi todas coinciden en la época. Por su vestimenta, podría tratarse de una mujer de la primera mitad del siglo XIX. Y si se tiene en cuenta que en el lugar actualmente asentada por la Casa Rosada, antes era un fuerte de Buenos Aires, demolido entre 1850 y 1882. La teoría empieza a tener sentido. El fuerte fue escenario de situaciones intensas. Allí se vivieron saqueos, robos y contiendas bélicas con franceses e ingleses. Así que el origen podría venir de ahí. ¿Vos qué opinas? El lugar donde él o la presidente de la nación ejerce su mandato alguna vez fue un comedor y que fue transformado en despacho tal y como lo conocemos hoy en día desde 1946. Anteriormente la oficina presidencial se encontraba en el ala oeste que daba hacia la Plaza de Mayo. Hasta que se dice que Perón la trasladó hacia la ubicación actual. Pero el misterio no recae en su ubicación, sino más bien en el sillón presidencial. Sí, un mueble que como tal tiene mucha historia y fue puesto en uso durante la segunda presidencia de Roca. Y acá vamos a tirar un mito. Se dice que el sillón, o el famoso sillón de Rivadavia, no existe. Porque esto se creyó por mucho tiempo, siendo que el que está vigente actualmente es de Roca y el más antiguo que se conserva. Se usa su nombre, entre comillas, el sillón de Rivadavia, por una frase que pretendió alguna vez formar una continuidad que nunca existió. ¿Por qué digo esto? Porque hay una confusión más que nada. No hay ningún registro en el cual Rivadavia haya tenido un sillón de su calidad de jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río La Plata, como lo describen algunas personas. Y como dato curioso, el primer sillón diseñado para un presidente fue utilizado por Santiago Dercky entre 1860 a 1861. Es decir, un solo año. Y ese sillón está exhibido en el Museo de la Casa Rosada. Y otro dato curioso, también te digo que ese tal sillón, dichoso sillón de Rivadavia, se lo llevó él mismo al dejar el puesto mencionado. Según Infobae.com, dice que muy pocos saben de su existencia. Son menos, todavía, lo que pueden contar que lo atravesaron alguna vez. Quizás por este misterio que lo rodea, hasta hoy día se tejen historias a su alrededor. Y mitos, obviamente. No solo en lo paranormal, sino que también supuestos contrabandistas que lo utilizaban para ocultar mercaderías. Claro, desde tiempos inmemoriables. Aproximadamente desde 1912, que es el origen de la foto que estás viendo. Igual no te preocupes que los links te los voy a dejar en la caja de comentarios, como siempre. Pasando por un canal subterráneo que uniría Puerto de Buenos Aires con el corazón de la ciudad, un túnel viejo del ferrocarril oeste, fue un proyecto del ingeniero británico David Simpson, que comenzó en 1906, pero recién en 1910 fue autorizado por el gobierno de la ciudad. Y finalmente se inauguró en 1916, durante la presidencia de Victorino de la Plaza. El túnel tiene 5 kilómetros de extensión. Va desde Casa Rosada hasta el barrio de Once. En la actualidad, el túnel está vigente, se usa, y es estrictamente para tareas de logística del sistema ferroviario. Y no es sencillo, ya que es muy estrecho. Y no cualquier formación puede pasar por ahí. Según explica un documento editado por el Boletín de la Historia Ferroviaria de la Fundación Museo Ferroviario, aquel servicio, entre comillas, se efectúa básicamente con un solo tren de dos coches. Y el mismo tardaba entre 16 a 17 minutos en recorrer todo ese lapso. Y sin paradas intermitentes. Una de las últimas veces que se usó de manera frecuente fue a fines de los 90. Por entonces se inauguró un servicio de trenes que unía la localidad de Castelar a lo oeste del Gran Buenos Aires con Puerto Madero. Luego de hacer el recorrido habitual del Sarmiento, los trenes se metían en el túnel en 11 y terminaban detrás de la Casa Rosada. Y claramente esto sigue existiendo actualmente y por qué no puede ser usado también en ocasiones tales como un ataque al lugar. Y como dato curioso, a nadie a comienzos de 1900 se le ocurrió pensar que un siglo después habría gente intentar conectarse desde allí mediante teléfonos celulares. Y a menos que pongas un router ahí abajo con señal wifi, no existe señal de teléfonos en ese lugar, sumado a la oscuridad. Y esto de los túneles no es nada nuevo y se replica en todos los edificios importantes del país, ya sea de gobierno o de otra clase, sobre todo los antiguos. Like y comentario si querés que hable de los túneles que hay en toda Argentina. Y te cuento una, cuando yo estuve en el Colegio Militar de la Nación, he visto con mis propios ojos, mas no pude registrarlo por unas cuestiones obvias, que sí existe un túnel, al menos de lo que es la comunicación entre el Colegio Militar y el Aeropuerto del Palomar. Pero no se encuentra habilitado. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Recordá que te podés pegar una vuelta por el canal si es tu primera vez. Manito arriba, like, todas las cosas, suscribirse y esas cositas que ya sabes. Así que te recuerdo que te podés unir para más beneficios en este canal. Mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.